Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Desafortunadamente la temporada 2022 de Fórmula 1 ha llegado a su fin y esto significa que llegados a este punto tenemos que completar una de las tradiciones de cada año. Yo a principios de temporada siempre me tiro a una piscina donde sé que no hay agua e intento publicar un vídeo con una predicción del campeonato de constructores, de cómo va a terminar el campeonato. Y siempre a finales de temporada pues tengo que reaccionar a dicho vídeo para ver si por una vez en mi vida he acertado la porra. Históricamente no me ha ido muy bien en cuanto a resultados porque en temas de Fórmula 1 es que es imposible. Muchos equipos evolucionan a lo largo del año o muchos equipos empeoran a lo largo del año y tú puedes más o menos predecir más o menos cómo va a terminar la primera carrera o la segunda carrera de la temporada pero no ocho meses después cómo va a estar el campeonato porque puede ser completamente distinto. Y sé que esto no tiene nunca mucho sentido y hay muchos comentarios en ese vídeo de no sé qué estás haciendo pero es que lo hacemos así va a pasar el rato. Yo siempre es una de las oportunidades que aprovecho de cada año para mostrarme en ridículo delante de la gente. Entonces pues una temporada más vamos a ver qué es lo que dije yo tras la pretemporada de 2022. Lo dicho, tradicionalmente no me suele ir muy bien en este tipo de vídeos y suelo acertar como mucho yo creo que dos o tres equipos. Tres equipos de 10 y a partir de ahí el sistema de puntuación que utilizo para mí mismo es de dos puntos si acierto la posición exacta y un punto si se va de una posición. Si por ejemplo un equipo ha quedado cuarto y yo lo he puesto tercero o quinto pues por lo menos me doy un puntito viendo un poco el panorama que nunca suelo acertar. Entonces necesito darme puntos de más porque es que si no quedo en ridículo. Y especialmente en esta temporada no tenía ningún tipo de sentido porque ha cambiado el reglamento. Nadie veía venir. Por mucho que al final haya sido una temporada muy predecible con el dominio de Red Bull y tal, a principios de temporada nadie muy bien sabía cómo va a estar el panorama. Entonces hacer una predicción de este año era la peor idea de la historia y de hecho los vídeos que hay hay muy pocos y hay algunos yo que sé que solamente apostaban por Bahrein y demás pero no se atrevían a dar el pronóstico. Yo vengo aquí siempre a dar la cara y hacer el ridículo y a caer con todo. Entonces pues vamos allá y sin más dilación voy a poner esta escena de aquí maravilloso y vamos a reaccionar un poquito a bueno el ridículo de cada año, mi predicción del campeonato que agradezco que la gente no me haya dicho nada desde que lo publicado porque ya sabéis que esto es difícil. Esto no es como escribir una carta y reaccionar a ello después de que acabe la temporada. Yo publico el vídeo y la gente puede recordarme el resultado pero siempre la gente se porta muy bien y nunca entra a mis directos por ejemplo a decirme pusiste a este equipo en cuarta posición, pusiste a este equipo en séptimo lugar. Nunca entra a malmeter digamos. Por tanto como han pasado ocho meses y en este canal se dicen muchas cosas pues yo ya no recuerdo qué es lo que dije. Entonces pues mola tener esta sensación de no saber muy bien qué es lo que voy a decir y reaccionar a mi ridículo con todos vosotros. También aprovecho un poquito para disculparme por la voz porque me notaréis que no estoy ahora mismo muy bien. No sé por qué fue llegar el domingo de Abu Dhabi y enfermar casi por primera vez en toda la temporada. Me preocupa bastante haber desarrollado esta dependencia ya no solo mental sino física de la Fórmula 1 que es terminar la temporada y enfermar. La verdad esto no lo veía venir. Pero bueno el vídeo de despedida de la temporada no lo he podido narrar todavía por ello. Ya llegará ya llegará aunque sea es el más tarde que he publicado nunca pero está prometido que ese vídeo tiene que llegar tarde o temprano. Y sin más dilación, sin más rizar el rizo que es mi especialidad en este canal, vamos a reaccionar a mi predicción del campeonato 2022. Que sea lo que Dios quiera. La pretemporada de por sí siempre es difícil de descifrar pero este año más que nunca después de tener este cambio de reglamento técnico que sabíamos que iba a agitar bastante. Me encanta como siempre de antemano en estos vídeos siempre como que añado las excusas al principio. Los primeros cuatro o cinco minutos siempre de este tipo de vídeos son siempre excusas. Yo creo que hoy lo he hecho también de decir por favor no me castigáis que no tengo ni puñetera idea de lo que va a pasar. Es maravilloso. A ver va al ruedo. Es que miraría el índice pero claro en el índice yo creo que están las posiciones. Entonces no quiero hacerme un spoiler. Así que voy pasando. Este es mi pronóstico de la temporada 2022 de Fórmula 1 que promete emociones fuertes. Bueno pues empezamos desde el fondo de la parrilla. Décima y última posición del campeonato de constructores. Para mí será el equipo Alfa Romero. Ya está. La primera en la frente. Es pillar un dardo y mira al centro de la diana. 50 puntos. Maravilloso. Décima posición Alfa Romeo. Alfa Romeo ha terminado en sexta posición del mundial de constructores. Maravilloso arranque de mi predicción. Pero quiero por lo menos escuchar cuál es la argumentación detrás de esta fantástica decisión. En fin. Voy a explicar por qué. Por eliminación un poco. Ya es algo que me tira un poco para atrás porque Alfa Romeo la verdad es que es un equipo que nunca imaginé verle en la última posición del campeonato de constructores. Y con razón. Pero considero que a lo mejor no será por tanta distancia. Que será apurado. Que a lo mejor incluso este año los 10 equipos de la parrilla pueden llegar a puntuar. Quién sabe. Entonces. Sí. Sí hasta el equipo Williams ha puntuado en esta temporada. Sí. Porque Haas claro. Haas el año pasado no lo pudo hacer. Considero que las distancias no van a ser muy grandes. Que a lo mejor incluso la última posición de constructores puede ir variando a lo largo de la temporada. A ver. Alfa Romeo ni de broma en la última posición. Eso desde luego. Porque precisamente sumó más puntos a principios de temporada. Pero sí. Bueno. Ir variando. Ir variando. Creo que no. Creo que no. Porque a Stor Martin enseguida ya sumó aunque sea unos puntos y Williams le costó bastante puntuar. Esto no estaba muy acertado. Pero a día de hoy 14 de marzo el equipo que menos me convence de toda la parrilla es Alfa Romeo. Para explicar brevemente por qué no me convence este equipo tenemos que partir un poco de la base. Y es que tenemos que recordar que este equipo fue el único que no quiso presentar su monoplaza antes de que arrancase la pretemporada. Entonces eso ya de por sí no inspira mucha confianza. Con un cambio de reglamento que quieras ser el último en mostrar tus cartas. Además viendo como en Barcelona no hicieron absolutamente nada. Sufrieron muchísimo todos esos tres días en el circuito catalán. A ver. Sí que es cierto que siendo justos Alfa Romeo sí que sumó muchos puntos a principios de temporada pero desde la segunda mitad fácilmente ha podido ser el peor equipo de la temporada. No por poner medallitas aquí porque esto de la sexta a la décima posición pues no ha acertado absolutamente nada. Pero sí que es cierto que Alfa Romeo se salvó a principios de temporada porque clavó el reglamento en el sentido del peso del monoplaza. No sé si recordáis entre todas las noticias del porpo y sing y tal que hubo a principios de año. Las noticias de que muchos equipos de la parrilla se habían excedido demasiado con el peso y estaban después sufriendo para aligerarlo. Recordaréis que por ejemplo equipos como Williams cada fin de semana traía una decoración distinta porque le iba quitando pintura de todos los lados al monoplaza para aligerarlo lo máximo posible. Entonces Alfa Romeo se libró mucho por esto. De que estos equipos no dieron la tetla con el peso del monoplaza. Se pasaron tres pueblos pero conforme fueron mejorando y reduciendo de peso el monoplaza y tal, Alfa Romeo fue cayendo en picado. Y ahí se vieron un poco, se destaparon un poco más las vergüenzas de ese monoplaza. Y desde la segunda mitad creo recordar, haber visto el dato, de que desde el Gran Premio de Francia hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, Alfa Romeo ha sido el noveno equipo de la parrilla sumando solamente un punto más que el equipo Haas. O sea, está el equipo Haas último en la segunda mitad con tres puntos, Alfa Romeo con cuatro y a partir de ella a lo mejor está Williams incluso por delante. Entonces sí que es cierto que Alfa Romeo se libró mucho a principios de temporada pero a lo largo del año han estado como el peor de la temporada. O sea que tampoco está tan desvirtuado esto. El resultado está muy desvirtuado pero más o menos la lógica detrás de esto no está tan mal encaminado. Han tenido muchos problemas de fiabilidad incluso en el circuito de Bahrein. Han estado sufriendo mucho confiabilidad a lo largo de la temporada, eso sí que es cierto. Valtteri Bottas quizás ha sido el piloto de la parrilla que más componentes de motor ha cambiado durante todo el año. Y Wanyu Joe, ya hablaremos de la temporada que ha hecho este señor porque ves la clasificación de pilotos y a lo mejor no te dice mucho además siendo su temporada de rookie pero ha habido muchas carreras especialmente a principios de año donde Alfa Romeo podía pescar puntos donde Wanyu Joe estaba en la zona de puntos y tenía, habería aquí, habería allá y tenía radios con el equipo de decir no me lo creo otra vez. O sea que también está el tema de la fiabilidad que Alfa Romeo por eso también se ha hundido bastante. Tendría que haber apostado un poquito mejor por Haas y por Alfa Romeo a principios de año porque claro a la larga pues a lo mejor el tema puede cambiar pero sí que es cierto que en Bahrein tuvimos un gran resultado de Kevin Magnussen, un gran resultado de Alfa Romeo, entonces igual tendría que haber pensado más a principios de temporada porque ahí en esos primeros grandes premios sí que sumaron bastantes puntos. Entonces por ser simplemente el único equipo que no me convence para nada llegados a este punto 14 de marzo de 2022 yo meto Alfa Romeo. Es un equipo que quizá a lo largo de la temporada pueda ir mejorando, a lo mejor arranca la temporada bastante mal pero puede ir cambiando. Todo lo contrario, literalmente todo lo contrario. Quizá puede ser que arranque así, después puede ser que remonte pero para estos primeros grandes premios la verdad es que no me convence para nada este. Dardo y vamos, lamentable, lamentable. Es totalmente lo contrario pero bueno. Seguimos adelante en novena posición he metido al equipo Williams y es que Williams ha terminado en último lugar por tanto primer puntito para mí primer puntito de 20 novena posición para Williams pues bueno si hubiese acertado Alfa Romeo pues seguramente lo habría acertado pero bueno. Otra elección que no me convence y os diré por qué simplemente porque ya de por sí el año pasado quedaron mejores quedaron en la octava posición del campeonato de constructores y no es que piense que haya empeorado este equipo para 2022 de hecho pienso bastante lo contrario creo que hay un salto de calidad en esta estructura para esta temporada. A ver, el resultado ha sido peor porque han tenido bastante más competencia que el año pasado y al final es que sumaron más puntos y pudieron terminar en octava posición por cosas como lo de Bélgica 2021 que contabilizó la segunda posición de Joe Russell por mucho que la carrera fuese de dos puntos, la carrera de Hungría que por el jaleo del principio sumaron puntos Latifi y Russell pero sí que es cierto que claro por esos grandes premios sumaron más puntos que en esta temporada pero yo no sé qué pensáis vosotros, igual el coche de este año sí que era mejor el del año pasado, veías más constantemente Albon merodeando por la undécima, duodécima posición durante toda esta temporada y el año pasado esto era con cuentagotas. Pero simplemente si le meto tan abajo es un poco también por eliminación por el crecimiento de la competencia tanto en la zona baja como en la zona media de la parrilla. Creo que el resto de equipos ha hecho una pretemporada más sólida, que tiene una mejor dupla de pilotos y que por tanto por eliminación, por la ampliación de la competencia este año, le pongo en esa novena posición porque me da la sensación de ser el equipo ahora mismo más inconsistente de la parrilla que puede... Básicamente es que el tema es ese, el tema es el aumento de la competencia del resto porque si lo pensáis, Williams este año ha quedado en última posición del mundial de constructores pero no ha sido como Haas el año pasado, Haas no podía pasar de las últimas posiciones hiciese lo que hiciese y Albon, por mucho que Williams haya terminado como haya terminado, Albon todas estas carreras ha estado quedando duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, había algunas donde sí o sí quedaban los dos últimos Albon y Latifi pero generalmente no estaban todo el rato sufriendo tantísimo como Haas el año pasado y esto implica que todos los equipos de la zona baja han estado mejorando bastante, ya no están tan lejos el uno del otro pero al final pues por eliminación pues claro si hay mejor competencia pues van a terminar por delante independientemente de que tu coche esté mejor entonces Williams se ha visto un poco fastidiado por ello, ha habido una mejora creo yo con el coche de este año pero claro al tener más rivales pues de todos modos lo ha tenido incluso peor más difícil para entrar en los puntos a comparación del año pasado. Puede estar en una carrera aquí y puede sorprender y quedar por delante de varios equipos de la parrilla y en el siguiente gran premio puede pasar completamente lo contrario por tanto es un equipo que no me convence, es un equipo que sencillamente podría estar en la actual posición igual que el año pasado en el campeonato de constructores y es probable que pase eso pero es que no me convence el resto de equipos ponerle tan abajo y hay un equipo en particular del fondo de la parrilla del año pasado que creo que puede dar una sorpresa y me he tirado un poco el farol con él así que Williams para mí provisionalmente novena posición en el campeonato de constructores pero no me sorprendería para nada que pudiese ser octavo incluso séptimo en el campeonato no hables de más porque insisto se ha visto mejora en este monoplaza vale sí pero no tanto me o pasamos Williams a la octava posición y para mí esto ya es full zona media no zona media baja o zona más baja que media no no zona media de aquí a la cuarta posición del palo que no podemos ver diferencias por muy pocos puntos entre equipos de dentro de la zona media fácilmente a partir de aquí os aviso que voy a empezar a tirarme unos triples que como acierte hace voy a dar pausa y no voy a ver porque ya aparecerá en el índice digamos el equipo que he puesto no totalmente lo contrario que esto de hecho yo creo que la zona media ha dado un bajón considerable en esta temporada teníamos el año pasado una zona media alta donde estaba McLaren donde estaba Ferrari estaba claramente alejado de los Alpine y de los Aston Martin y tal y este año o sea la diferencia de puntos que ha habido los puntos que han anotado los los equipos de la zona baja está como más repartido que el año pasado pero han anotado muy pocos puntos o sea Alfa Romeo en sexta posición creo que ha anotado 55 puntos en esta temporada en 22 grandes premios estamos hablando del sexto clasificado entonces creo que ha sido un poco una zona media que no ha mejorado el nivel ha estado muy agrupada digamos de la sexta a la novena posición ha habido máxima igualdad y hemos visto cambios Aston Martin mirad lo que hizo en los últimos grandes premios de la temporada estuvo radando noveno hasta el decimosexto gran premio y enseguida a puntos tuvo de meterse a sexto en la última carrera porque quedó empatado a puntos con Alfa Romeo entonces sí que es cierto que ha habido mucha igualdad pero generalmente como que claro ha habido tres equipos de zona alta ahora mismo Red Bull Ferrari y Mercedes que han estado ocupando casi siempre los seis primeros puestos del top 10 y a partir de ahí tienes a McLaren tienes alpin que completan el top 10 y han podido el resto de equipos ha podido puntuar si alguna vez Ricardo no ha estado que ha sido la mayoría de veces a la mínima que Alonso ha tenido un problema de fiabilidad pues eso han aprovechado esos pocos huecos que ha habido en esta temporada para puntuar y entonces yo creo que hemos visto una zona media mucho más diferenciada que el año el año pasado ha habido muchos equipos que han pringado mucho más que el año pasado final de temporada no me volvéis a ver el pelo por aquí porque estaré en un yate celebrándolo y seguramente os vais a reír mucho con el listado el orden que le voy a poner ahora pero bueno octava posición equipo Alfa Tauri esta parte Alfa Tauri ha terminado noveno ha terminado noveno un puntito ya son dos puntos los que llevo octavo Alfa Tauri pues a ver por lo menos ha acertado que lo he puesto por delante de Williams y por detrás de Haas o sea que ha acertado con Haas más o menos octava posición Alfa Tauri está bien tirada por ahora ya son dos ya son dos equipos que si hubiese puesto Alfa Romeo donde toca lo hubiese acertado del vídeo me ha costado mucho empezar a grabarla porque he tenido un flashazo diciendo deberías cambiar el equipo Alfa Tauri por el equipo Aston Martin Aston Martin ahora hay una voz menos mal que he tenido ese impulso de al final mantenerlo en octava posición porque creo que simplemente Alfa Tauri no es un equipo digno de estar en esta octava posición bueno lo es desde la perspectiva de 2021 donde la octava posición es zona baja de la parrilla claramente para mí insisto esta octava posición ya no es zona baja de la parrilla lo es y creo que Alfa Tauri ha hecho una pretemporada muy sólida ha sido una pretemporada como la del año pasado donde pudieron acumular muchísimo kilometraje sí que es cierto que este año no se han destapado tanto sí que es cierto que no han tenido problemas de fiabilidad van a tener un año igual de sólido que otros años y dependerá una única y expresamente de los pilotos de lo que puede hacer Pierre Gasly que el año pasado estuvo soberbio y este año no lo ha estado tanto aunque también es cierto que ha tenido el coche que ha tenido vale el Alfa Tauri de 2022 ha sido muy inferior al de 2021 y un Yuki Sunoda que la verdad es que no me transmite todavía mucha confianza pero que creo ya que en su segundo año en Fórmula 1 y con toda la pretemporada para prenderse este nuevo monoplaza creo que no sufrirá tanto o no debería sufrir tanto como el año pasado bueno a principios de temporada estuvo muy bien eso sí que es cierto la primera mitad incluso estuvo por delante de Pierre Gasly en el campeonato de pilotos pero al final como que como el monoplaza tampoco era gran cosa como Gasly y Sunoda tampoco podían hacer mucha cosa con ese con ese coche pues claro tampoco salió a reducir un gran Yuki Sunoda en esta temporada pero insisto como creo que hay mucha competencia por delante simplemente les pongo octavos pero es un poco lo que he dicho con Williams que a lo mejor que no sorprenda que terminen séptimos o sextos por lo menos está bien tirado vi más o menos la igualdad y lo apretado que podría estar esa zona de la parrilla y es eso un poco por eliminación Alfa Tauri pensadlo que por cuestión de 10 puntos a lo mejor podría haber ganado dos posiciones más en el campeonato de constructores ha habido mucha igualdad entonces por eliminación y ha sido un equipo que ha decepcionado bastante que no ha tenido el ritmo en ningún momento y que se ha librado un poco por ese resultado de Gasly en Azerbaiyán y tal que ha sido lo mejor que han podido sacar en esta temporada pues es eso lo puse en otra posición han terminado novenos y es por eliminación más que nada porque los rivales han sumado un poquito más de puntos y al final eso marca la diferencia en el campeonato no ha habido una gran superioridad del resto de equipos con respecto al Alfa Tauri pero ya me entendéis que he metido en la séptima posición al equipo Haas ahí está han terminado octavos o sea que otro punto otro punto ya van tres puntos de 20 por lo menos es eso por lo menos me está sorprendiendo que está ordenado es decir he metido la pata claramente con Alfa Romeo pero está Williams, Alfa Tauri y Haas por lo menos en esos equipos está ordenado entre ellos que es algo que me está fascinando bastante y Haas, bueno ahora vamos a ver que tenía que decir el Víctor Abad del pasado pero sí que se podía apreciar una pequeña mejora en pretemporada eso desde luego a comparación del coche del año pasado que era una carraca es algo de lo que me puedo arrepentir muchísimo a final de temporada no me creo yo a día de hoy pero una cosa sí que está clara una cosa sí que está clara evidentemente no nos tenemos que fiar de esa segunda posición que obtuvo Mick Schumacher el último día de test bueno cuidado que Magnussen ha hecho pole o sea que nos podíamos fiar de que terminase en tarde o temprano en la primera y segunda posición tampoco nos tenemos que fiar de la primera posición que obtuvo Kevin Magnussen el día 2 de test en Bahrein pues igual sí que te tenías que fiar tío si es que había señales había señales en pretemporada tú simplemente tenías que seguir las señales yo ya supe ver ya podía haber visto la pole de Magnussen en el mes de marzo madre de Dios y es el coche claramente ha mejorado mucho con respecto al del año pasado que sí que es cierto que no es complicado porque fue arrancar el coche de Haas presenta cosas bastante interesantes como se han tomado mucho más tiempo que el resto de los participantes este año cuidadito con Haas que si no tiene estos problemas de fiabilidad a saber lo que pueden hacer que no es de fiar esa primera posición de Magnussen en el segundo día la segunda posición de Mick Schumacher el tercero pero claramente esto ha cambiado porque el año pasado es que por mucho que pusieran los neumáticos más blandos y rodasen con muy poca gasolina es que casi no podía ni forzar el monoplaza porque les iba a dar problemas y los últimos años se veía que Haas conforme había llegado a lo alto de la zona media prácticamente empezaba a caer, a caer, a caer, a caer, a caer y al final en pretemporada esto se veía claramente esta ha sido una de las claves creo yo del equipo Haas en esta temporada bueno una clave de Haas en todas las temporadas desde que está en Fórmula 1 Haas es siempre a lo mejor puedo acertar el diseño puedo ir comprando piezas y componentes del equipo Ferrari y tal y puedo plantear de base un buen monoplaza pero ya mejorarlo a lo largo del año es casi imposible y de ahí que tengamos a Haas en octava posición en esta temporada en el campeonato de constructores por mucho que en toda la segunda mitad desde Francia a Budavia haya sido el peor de toda la parrilla al que menos puntos ha sumado sí que es cierto que desperdiciaron muchos resultados también con malas paradas, con malas estrategias varios grandes premios la verdad es que tuvieron este tipo de problemas pero se notó el bajón del rendimiento salvo algunas carreras contadas véase Austria y demás veíamos a Haas ya que estaba ya luchando por las últimas posiciones con la Tifi y con compañía entonces es algo que es una tendencia general del equipo Haas que espero que cambie a partir de la próxima temporada conforme llegue Monigram la nueva marca esta que va a patrocinarles y que va a conseguir darles una de dinero que por fin alcanzarán el tope del límite presupuestario tendrán básicamente el mismo presupuesto que el resto de equipos grandes de la parrilla por tanto este es el verdadero problema del equipo Haas el equipo Haas puede hacerte un buen trabajo con el coche puede hacer un buen diseño de base pero el tema es que tiene que mejorar durante toda la temporada porque es siempre lo mismo hubo una temporada, no sé si fue 2018 que arrancaron el Gran Premio de Australia siendo los mejores de la zona media con diferencia y conforme va pasando la temporada van a menos y a menos y a menos este año de haber mantenido el ritmo que tuvieron durante las primeras 11 carreras igual podrían haber estado luchando por la séptima, sexta posición junto con Alfa Romeo y con Aston Martin porque Aston Martin fue constante al final de temporada sumando puntito a puntito y Alfa Romeo estuvo, Valtteri Bottas hubo como 10 grandes premios seguidos donde no puntuó entonces si se pudiese haber mantenido el desarrollo del Monoplaza Haas podía haber dado una sorpresa bastante más grande la verdad en sexta posición seguimos adelante tengo al equipo Aston Martin y es lo que... otro punto otro punto no ha terminado en sexta posición ha terminado séptimo ya van pues bueno el de Williams el de Haas el de Alfa Tauri y el de Aston Martin ya van 4 puntos de 20 por lo menos vamos acercándonos lenta y dolorosamente al aprobado han terminado a ver esta está bien tirada también o sea han terminado empatados a puntos con el sexto clasificado han terminado con 55 y está en el orden digamos de Williams Alfa Tauri Haas y Aston Martin esta está bien o sea esta prácticamente la podría contar como un aprobado dos puntos pero bueno había dicho antes que estaban mirando la octava posición que le había puesto Alfa Tauri y estaba pensando que no le pondré yo a Aston Martin en una octava posición más que nada porque parte de una base mucho peor que este equipo desde la temporada 2021 pero por otra parte es que ha cambiado el reglamento han cambiado los coches y pueden cambiar las cosas y por lo menos algo sí que está claro y es que la pretemporada de 2021 con la de 2022 de este equipo Aston Martin ha cambiado mucho en 2022 ya no han tenido tantos problemas de fiabilidad han podido hacer simulaciones de carrera han podido no han tenido problemas de fiabilidad generalmente en esta temporada a comparación de otros equipos imprimir e intentar un buen tiempo pero confío en que tanto Haas como Aston Martin nos den una sorpresa insisto la zona media creo que se va a ir por coche Aston Martin especialmente lo que ha tenido es progresión ha sido el equipo que fácilmente junto con Mercedes más ha mejorado durante toda la temporada había arrancado en posiciones de clasificación por ejemplo en Bahrain como el peor equipo de toda la parrilla y la progresión que han tenido de poder alcanzar eso de tener esa recta final del campeonato tan espectacular de estar novenos todo el rato todo el rato y de repente ir sumando puntos mientras Alfa Romeo ya no sumaba Haas no sumaba Aston Martin fue mejorando y lo dicho ha llegado ha empatado a puntos con el sexto en el gran premio de Abu Dhabi un puntito más y habrían tenido ese premio económico mayor por tanto Aston Martin yo creo que en ese momento en el que estaba grabando el vídeo ya pensé que el ritmo podía ser muy bueno desde el principio no lo fue pero por lo menos sí que fueron llegando y en muchas carreras estuvieron incluso compitiendo de tú a tú con los alpinos cosa de puntitos entre la gran mayoría de los equipos entonces a ver a ver pero confío en que tanto Haas como Aston Martin nos den una sorpresa insisto la zona media creo que se va a ir por cosa de puntitos entre la gran mayoría de los equipos es que es eso o sea en las últimas carreras Aston Martin por puntitos casi mueve tres posiciones en el campeonato o sea que ahí por lo menos sí que estaba bien encaminado por colgarme medallitas porque este vídeo por ahora no está siendo tampoco muy entonces al igual te queda sexto porque en la última carrera te quedan tres equipos con opciones de quedar sexto hasta la última carrera de la temporada entonces pues por poner yo le pongo en sexta posición y en quinto lugar seguimos adelante yo he puesto al equipo al pin vale hombre no a ver sí que es cierto que si Daniel Ricciardo hubiese hecho algo de provecho en esta temporada esto sí que lo habría acertado porque seguramente pues si he puesto quinto al equipo al pin pues cuarto el equipo ¿por qué tengo quinto McLaren aquí? ah espérate espérate en cuarto lugar seguimos adelante yo he puesto al equipo al pin vale seguimos adelante con la quinta posición y reconozco que lo que voy a hacer ahora va a ser un cambio de última hora soy el mejor si fallo por esto mi yo del futuro lo siento por esta corazonada de última hora no te quiero gracias por esa corazonada de última hora simplemente lo tengo que hacer hazlo según el guion vale ahora os pondré incluso el clip donde da igual el guion donde he intentado grabar la primera parte pero he cambiado de opinión a mitad camino gracias según el guion yo había puesto en mi ranking en quinta posición al pin y en cuarta a McLaren pero entraste en razón ahí está ahí está es que es eso tenía todo el sentido del mundo poner a McLaren en cuarta posición este año porque si Daniel Ricciardo hubiese sumado unos pocos puntos más es que habrían estado ahí cómodamente ya lo mejor no por ritmo del coche sino por aprovecharse de los problemas de fiabilidad al pin entonces es que es eso tenía sentido pero menos mal que tuve ese pálpito de última hora chico ese alonsismo ahí al final te pudo por un motivo muy sencillo no es tanto incluso por la mejora que haya podido tener el equipo al pin o sea no es tanto por mérito del equipo al pin reconozco esta decisión sino por demérito de McLaren bravísimo bravísimo porque McLaren en esta pretemporada no me ha convencido para nada pero para nada el año pasado ya se vio que arrancaron muy fuerte la temporada 2021 claramente el tercer equipo de la parrilla quedaron cuartos al final sí que es cierto que si Daniel Ricciardo hubiese acompañado más con resultados como Lando Norris seguramente aún así con la mejora de Ferrari al final podrían haber mantenido la tercera posición pero claramente hubo un declive mientras que Ferrari sí que mejoró mucho a final de temporada y al final se tuvieron que conformar con esa cuarta posición del campeonato de constructores este año ya hubo comentarios desde el año pasado que decían que el desarrollo de este monoplaza iban a tener problemas para 2022 que no había mucho optimismo desde dentro del equipo McLaren incluso se dijo que la verdad es que no había mucha esperanza en que este equipo mejorase que sí que hay equipos que claramente se ve que pueden mejorar véase Williams véase Haas véase Ferrari véase Red Bull al igual que están estos equipos que parece que pueden mejorar con respecto al ritmo del año pasado McLaren para mí es uno de estos equipos que no es uno de estos equipos que no entonces sí porque básicamente ha estado Lando Norris tirando del carro en esta temporada pero poco más Daniel Ricciardo con este monoplaza ha terminado peor que el año pasado Lando Norris ha terminado peor que el año pasado en muchas carreras y ha sido el que ha estado ahí pico pala y ha terminado el mejor del resto resultado merecidísimo pero el rendimiento del McLaren sí que es cierto que ha ido a menos con respecto al año pasado había puesto cuarto pero teniendo en cuenta que pueden caer en cuanto a rendimiento como pasó el año pasado y teniendo en cuenta que han tenido una pretemporada así floja que no han apretado mucho con vueltas de clasificación que han tenido muchos problemas a la hora de rodar siempre han rodado lo justito y la verdad es que con lo que se sabe con lo que se ve yo percibo que este equipo puede haber empeorado de cara a esta temporada sí entonces entre eso y que precisamente hay un equipo que sí que ha mejorado bastante desde la pretemporada de Barcelona a la de Bahrein que han traído cambios visibles en el monoplaza que parece que han funcionado y que la actitud del equipo ha cambiado por completo yo meto en quinta posición a McLaren que ya veremos si me arrepiento de esto no sé si es por mi alonsismo interior de mi yo de la infancia rasgándome por dentro que sea lo que Dios quiera Dilo Malpina en cuarta posición bien bien pues ya son ya van ocho puntos de 20 ya van ocho puntos de 20 cuatro equipos que he fallado por uno y dos equipos que por ahora ya ha acertado McLaren y Alpine sí que es cierto que el monoplaza ha mejorado a ver nos podemos quejar de Alpine digamos de temas de estrategia de temas de fiabilidad especialmente pero en cuanto a ritmos sí que es evidente que Alpine dio un salto de mejora comparación del año pasado así que vamos a ver qué dije insisto en que las diferencias pueden ser mínimas que al igual podemos ver Alpine líder de la zona media quien sabe durante 12 grandes premios y que al final por un gran premio malo pase enseguida a la quinta posición básicamente el final del campeonato era así la avería doble que tuvo Alpine en Singapur hizo que McLaren se acercase muchísimo y tal creo que de hecho McLaren se llegó a poner por delante en Singapur eso ya no lo confirmo porque no lo recuerdo pero sí que hubo algunos cambios de posición que fue por eso quién sabe uy subtítulos no creo que esté muy cerca de la zona alta por lo menos a corto plazo sinceramente yo después de ver la pretemporada de Bahreï no lo veo tan descabellado verles en la cuarta posición del campeonato de constructores más que nada también porque lo que pase en las carreras va a ser determinante el año pasado de hecho Alpine seguramente se ganó la quinta posición de constructores por delante de Alfa Tauri por una carrera en particular que fue el gran premio de Hungría a lo mejor quitas esa carrera y por rendimiento general por norma general Alfa Tauri estaba por delante salvo las últimas carreras de la temporada que Alonso y Ocon lo hicieron de forma espectacular pero en cuanto a Monoplaza Alfa Tauri se veía mejor que Alpine desde luego Alonso y Ocon hicieron un trabajo espléndido entonces teniendo en cuenta también algo a tener en cuenta ya no solo la mejora que tuvo el Monoplaza de Carabareina teniendo en cuenta que tienen una de las mejores duplas de la parrilla ahora mismo es que como ha envejecido esto a ver es que Ocon se ha ganado muchas enemistades en esta temporada por el comportamiento en pista que la verdad en muchas ocasiones no tenía ningún tipo de sentido la inquina que le tenía a Fernando Alonso pero las carreras donde ha podido aprovecharse de la mala suerte que ha tenido Alonso con la fiabilidad y que él ha estado en pista y tal él ha hecho buenas actuaciones en esta temporada no se puede decir no tiene sentido decir que ha hecho mala temporada el tema es ese que con la actitud terminará teniendo una mala pasada habrá momentos donde fastidiará futuras temporadas por culpa de la actitud enfrentamientos que pueda tener ahora con Pierre Gasly o lo que sea porque es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido picarse tanto con un piloto que sabes que se va a marchar del equipo el año que viene para qué ahora intentar ahí lucirse y echarlo de pista y chocar y no sé qué es que no tiene ningún sentido pero sí o sea técnicamente ha sido de de la dupla más de las más buenas de la temporada las cosas como son confío en que tanto Alonso como Con puedan hacer un gran trabajo al igual que el año pasado tuvieron un gran trabajo en equipo y lo hicieron de forma espléndida para cerrarse al quinto como como ha envejecido esto amigos como ha envejecido esto que fe teníamos a principios de temporada y en dos grandes premios y fue Al Garet el trabajo en equipo conforme llegamos a Arabia Saudí y teníamos esas batallitas absurdas y quedar por delante y quedar por delante de Alfa Tauri entonces son dos pilotos que pueden marcar la diferencia en una temporada donde insisto de nuevo creo que las diferencias van a ser menores entonces Alonso el año pasado le ponías en quinta posición y algo bastante raro tenía que pasar en la carrera para que hubiese de repente un hueco en la tercera posición que solamente lo vimos en el gran premio de Qatar este año las carreras pueden que sean más locas puede que tengamos parrillas más variadas no te creas y en carreras precisamente donde se va a marcar la diferencia estos dos pilotos el año pasado en carrera lo hicieron muy bien también lo pueden rendir muy bien en clasificación pero en carrera marcan la diferencia con respecto al resto entonces entre eso que el monoplaza ahora inspira bastante más confianza y que McLaren precisamente parece que va a menos en esta temporada pues que quieres que te diga yo le pongo a cuarto faltan destellitos faltan más matices pero generalmente es más o menos esto McLaren ha empeorado Alpine ha mejorado de no tener tantos problemas de fiabilidad habrían terminado sobradamente por delante y es eso la dupla de pilotos será buena y es buena lo que pasa es que Oconse tendría que haber ofuscado un poquito menos con Alonso que no tenía ningún tipo de sentido pero sí generalmente yo creo que estaba bien encaminado a principios de temporada y bueno seguimos hacia adelante seguimos hacia adelante abandonamos la zona media ahora es cuando sería la zona alta este año tiene tres equipos en particular he meditado muchos de top 3 porque este top 3 está formado por equipos que uno dice que mejora siempre y al final nunca mejora otro dice es que este año era muy complicado hacer todo esto porque claro ahora que hemos visto toda la temporada es evidente y palpable el nivel que ha tenido Mercedes y como había arrancado la temporada de que ha estado mal de que ha estado lejos de Red Bull y de Ferrari todo lo que tú quieras pero a principios de temporada era muy arriesgado decir esto a principios de temporada decías no me quiero fiar porque en pretemporada Mercedes siempre va de víctima de que no de que tenemos muchos problemas de que Ferrari está genial y después Mercedes arrasaba en el campeonato y había pasado casi por primera vez que Mercedes de verdad tenía problemas o no tenía tanto ritmo como los Red Bull y los Ferrari y la gente no se atrevía a decir a descartar a Mercedes digamos es que claro Mercedes llevaba desde 2014 a 2021 de forma consecutiva ganando el campeonato de constructores ¿cómo vas a decir de repente que Mercedes no es candidata al mundial? es un poco un sacrilegio entonces tengo miedo de haberles puesto segundos porque seguramente habré puesto segundo al equipo al equipo Mercedes porque yo nunca me fío mucho de Ferrari pero que sea lo que Dios quiera y después siempre está genial y otro por mucho que dominen pretemporada la temporada real suele ser otra cosa entonces es muy difícil poner a estos tres ahora mismo en base a lo que hemos visto en seis días solamente y puedo que me arrepienta también es que es eso lo estoy repitiendo mucho en este vídeo pero es que de verdad es que este año está siendo o sea el año pasado a comparación hacer este vídeo fue un paseo todo excusas es fantástico ver todas las excusas que puedo llegar a decir para intentar quedar bien con la audiencia dentro de nueve meses arranca con esta tercera es que me he hecho un spoiler porque ya lo he visto en el índice porque yo he puesto al equipo Mercedes sí señor sí señor entonces a ver si no he puesto Ferrari campeón del mundo he clavado el top 5 esto es una maravilla yo he puesto al equipo Mercedes el equipo Mercedes en esta pretemporada ha hecho exactamente lo mismo que hace todas las pretemporadas independientemente de su resultado nunca lidera la tabla de tiempos y después sale ante la prensa y dice estamos fatal estamos fatal aquí con esto no vamos a ninguna parte tendrán que cambiar mucho las cosas en una semana y de repente en una semana ganan el gran premio es que es el cuento de Pedro y el Lobo gran trabajo de fábrica que han hecho que es lo que ha dicho Max Verstappen es lo que ha dicho Carlos Sainz y demás entonces es un poco el cuento de Pedro y el Lobo de verdad y no votan poco y siempre digo exactamente lo mismo y las mismas expresiones que triste que van a ganar estos van a ganar van a ganar y después nunca ganan entonces al final la gente se cansa y cuando de verdad tienes problemas con el monoplaza y dices que otros van a ganar nadie te cree ¿qué es lo que pasó el año pasado? el año pasado yo creo que a todos nos quedó claro en pretemporada que Red Bull iba a estar ahí que Verstappen iba a dar batalla a lo mejor ya que ganase el mundial y demás pero que le iba a dar batalla al mundial estaba claro aún así nadie se atrevió a poner a Red Bull por delante de Mercedes o muy poquita gente ¿por qué? por ese cuento de que al final nunca pasaba nunca pasaba y al final cuando pasa no nos lo creemos y tuvimos una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1 entonces esto es un poco lo mismo sinceramente de no saber cuándo de verdad Mercedes va a decir la verdad porque lo ha exagerado mucho muchísimas veces pero al igual que el año pasado vine aquí y dije creo que Mercedes no está haciendo acting creo que Mercedes de verdad por fin tiene problemas que Mercedes no está en su punto álgido creo que está pasando lo mismo otra vez pero entenderéis que a mí ahora mismo me da mucha cosa me da mucho coraje ya no sólo ponerla en segunda posición sino además bajarle una posición más y ponerle tercero pero creo sinceramente que Mercedes está un poco perdida con el coche de este año o sea literalmente los setups que le hacían a Hamilton a principios de temporada era de estar perdidísimo el gran premio de Arabia Saudí que hizo Hamilton con ese setup experimental de Mercedes fue pésimo o sea que literalmente sí o sea perdido es el adjetivo perfecto porque intentó sorprender a todo el mundo Mercedes ha ido a por todas con este nuevo reglamento técnico y presentó ese diseño súper arriesgado con los pontones casi no existentes de ese monoplaza que aparentemente tampoco han dado mucho resultado y en cuanto a tiempos han quedado por detrás del equipo Red Bull y del equipo Ferrari viendo más o menos como estos dos equipos han hecho lo que han querido Red Bull no ha sido el que más haya rodado en esta pretemporada no os ha mostrado mucho sus cartas salvo única y expresamente el último día donde ya Verstappen fue a por más tiempo y por parte del equipo Ferrari se veía como levantaban no es que levantaban el pie sino que parecía que no estaban forzando el motor ya de por sí no querían montar el neumático y menos mal que Ferrari no estaba forzando el motor porque lo llega a forzar y tienes los fuegos artificiales de España de Azerbaiyán en fin si esto es una trama si esto es acting otra vez de que van a quedar por delante los demás y nosotros no nos vamos a comer un rosco en todo el año si es un cuento lo he vuelto a comprar yo soy muy débil a mí me convences con muy poco a mí me compras con muy poco básicamente y se hizo bien se hizo bien sí que es cierto que al final de temporada mejoró muchísimo el equipo Mercedes y que ya estaba incluso por delante ha sumado más puntos Mercedes que Ferrari en la segunda mitad del campeonato y han estado luchando por victorias han conseguido la victoria en Brasil y tal pero a principios de temporada es que estaban perdidísimos entonces eso ha marcado la diferencia sinceramente pienso que la segunda posición del campeonato de constructores va a estar muy reñida que quizá también se apura hasta el último gran premio de la temporada pues sí pero yo ahora mismo a Mercedes no la veo para ganar y veo a un equipo que está muy potente después de la pretemporada que todo el mundo habla bien de ese diseño todo el mundo habla muy bien de su dupla de pilotos creo que ha acertado todo el mundo habla de lo bien que les ha ido en pretemporada y para mí a mí me cuesta mucho ahora mismo ponerlas en primera posición así que les he puesto en el segundo lugar ese equipo es Ferrari o sea que ha acertado el top 5 y ha acertado el top 5 esto no ha pasado en la historia de este canal seguramente he acertado el top 5 y si hubiese acertado Alfa Romeo lo habría acertado todo esto ya es la hostia si hubiese puesto Alfa Romeo sexto he puesto Williams y he puesto por delante Alfa Tauri y por delante de Alfa Tauri Haas y por delante de Haas Aston Martin y luego he clavado el top 5 si hubiese puesto sexto Alfa Romeo habría hecho un pleno en la temporada 2022 ¿qué pasa? ¿soy Dios? ¿o qué? esto es increíble esto de normal ya habéis visto los vídeos de predicciones de este canal de normal es acertar dos equipos como mucho y después hacer el ridículo con todo esto es increíble he acertado 5 y he fallado 4 por una posición solamente son 14 puntos de 20 en total y es eso si hubiese clavado Alfa Romeo madre de Dios esto sería para montar un macro botellón para celebrarlo o sea esto es increíble para mí después de quedar terceros en la temporada 2021 que ese salto de mejora es evidente y que va a terminar en segunda posición tengo muchas ganas de ver qué dije exactamente de Ferrari porque había mucho hype a principios de temporada y había mucha gente ya diciendo Hitler campeón del mundo tengo muchas ganas de ver qué digo por tanto para mí mi campeón ahora mismo mi favorito para el campeonato de constructores es el equipo Red Bull exacto y empezamos por Ferrari evidentemente es un poco lo que había dicho en la introducción el nexo con el equipo Mercedes y demás la mejora es evidente con este equipo han tenido la mejor pretemporada de todos en cuanto al kilometraje no han tenido ni un solo problema de fiabilidad eso también han viajido un poco mal pero bueno en pretemporada sí no tuvo ningún problema pero durante la temporada eso ya es otra historia han tenido buenas tandas largas han tenido buenas simulaciones de carrera buenas tandas cortas y eso teniendo en cuenta que en las tandas cortas insisto en las vueltas de clasificación se han escondido todo lo que han querido durante los primeros cuatro días de pretemporada ni siquiera habían montado el neumático C4 más que para hacer eso es lo que daba miedo la instalación y volver de nuevo a boxes o hacer un intento a muy bajas revoluciones del motor y ya está y volver a boxes otra vez cuando ves que un equipo claramente en sus primeras vueltas ha mejorado tanto y ves que en los intentos fuertes de ir con el neumático más blando y tal se está reservando un montón esto nos recordó a las pretemporadas de Ferrari de 2017 a 2018 con el cambio de reglamento que a principios de temporada siempre iban muy bien en pretemporada estaban muy bien pero al llegar a la recta de meta del circuito de Barcelona a Cataluña levantaban el pie siempre para para que así el tiempo no fuese significativo esto ya nos nos transmitió lo mismo que en 2017 y nos hacías sentir eso que Ferrari podía ser fuerte candidato para el mundial este año por fin cuando intentaron montar hacer una vuelta con el neumático blando ya se vieron cositas se vieron cosas muy buenas y parece que Ferrari estaba como a medio gas un poco en las rectas porque llegaban con muchos kilómetros de diferencia el resto de equipos a la curva 1 del circuito de Baren con mucha más potencia de motor en Red Bull y en Mercedes o otros equipos de la parrilla que el equipo Ferrari entonces al igual que parece que Mercedes también se estaba guardando unas debajo de la manga parece que Ferrari también que están jugando muy bien sus cartas entonces sí que es cierto que en este canal de YouTube habíamos instalado hace mucho tiempo una norma de la Fórmula 1 no escrita que era la norma número 1 jamás confiese en Ferrari porque siempre va a pasar algo que es lo que ha pasado siempre siempre cuando parece que la carrera de Carlos Sainz va muy bien hay una parada de inboxes muy lenta y al final pues carrera arruinada cuando parece que Charles Leclerc va a conquistar el gran premio de Mónaco delante de su tierra después de anotar la pole position se choca en la clasificación los daños son muy grandes para el domingo no puede salir siquiera dar comienzo a la carrera entonces siempre al equipo Ferrari siempre le pasa algo pero creo que este año y cada vez que he dicho esta frase me he arrepentido pude que ya pues otra vez ya total y apuestos pues me da un poco lo mismo pero creo que este año al fin es el año de Ferrari pero para terminar segundo o sea no para ganar el mundial que conste aquí en acta que le estoy poniendo en este vídeo en segunda posición que ya me los veo venir el año de Ferrari nunca es el año de Ferrari si es por el liderato del mundial en cambio para terminar segundo sí que puede ser el año de Ferrari no para ganar el mundial ahí está no para ganar el mundial creo que va a estar más cerca de esa segunda tercera posición de constructores que por la segunda primera sí sí Mercedes ha tenido opciones de terminar esto es increíble este vídeo este vídeo es una masterclass este vídeo es un triple increíble desde el medio de campo que sin saber cómo en el último segundo ha entrado esto es una maravilla pero creo que va a mejorar bastante con respecto al año pasado ya desde es que es algo que me llamaba la atención ya es algo que desde diciembre se comentaba por el paddock y más rumores y demás que Ferrari parece que ha dado con la tetla que en manalelo están contentos que han encontrado algo yo confío en ello la verdad no sé si me arrepentiré creo que me arrepentiré de muchas cosas este año no, no la verdad es que no puedes estar bastante orgulloso de normal este tipo de vídeos siempre son yo del futuro quejándome del yo del pasado pero hoy la verdad es que estoy bastante contento esto no me lo veía venir confío en la segunda posición de Ferrari al igual que confío en el equipo Red Bull para ganar el campeonato de constructores ahí está pleno top 5 porque para mí simplemente parlen como favoritos no porque hayan mejorado tanto sino porque parece que Ferrari ha mejorado y que le puede dar batalla a Mercedes que Mercedes parece haber empeorado y Red Bull más o menos parece que está igual han tenido un programa de pretemporada muy distinto al resto no han rodado precisamente los que más no se han mostrado mucho hasta el último día han estado probando su monoplaza esos diseños de pontones tan extremos también que presentaron en los test de Barcelona eso dio bastante miedo o sea en el momento en el que salió el diseño real del Red Bull en Barcelona la gente se estaba echando las manos a la cabeza eso lo recuerdo yo aparentemente les ha funcionado perfectamente Max Verstappen ha ido cuando ha querido apretar apretado y ha sido el mejor en la tabla de tiempos de pretemporada entonces pues ahora mismo Red Bull no parece ni que haya mejorado mucho ni que haya empeorado simplemente se ha mantenido ahí y sí que parece que Mercedes va un poco para abajo y si además ahora tiene un equipo que le puede estar mordiéndole la oreja constantemente como puede ser Ferrari pues sinceramente para mí por eliminación un poco Red Bull se me queda como la favorita es un equipo que ya sabe lo que es ganar por lo menos el campeonato de pilotos estuvieron incluso luchando incluso poniéndose por delante del equipo Mercedes en ciertos momentos de la temporada 2021 en el campeonato de constructores a pesar de que perdieron bastantes puntos con Pérez ahí al principio de temporada cuando se estaba adaptando al monoplaza lo que me sorprende de este vídeo es que parece que en ningún momento confiaba en que Ferrari le pudiese dar batalla por el mundial a Red Bull a principios de temporada al final pasó lo que pasó pero a principios de temporada Ferrari era considerada una candidata para el mundial la carrera de Bahrain la carrera de Australia sus actuaciones en Miami España hasta la vería Azerbaiyán y tal la verdad es que se veía una Ferrari muy fuerte muy potente muy interesante y me sorprende que en este vídeo no sé si es porque siempre tengo como esa norma que digo en los vídeos de que jamás confieso en Ferrari y tal no sé si por ello me eché para atrás a comparación de otros años porque es por ello por lo que os decía espero no haber puesto Ferrari de campeona del mundo porque siempre en estos vídeos de predicción ponía a Ferrari más alto de lo que era y siempre decía no yo creo que este año es el año de Ferrari yo creo que Ferrari por fin ahora va a dar la sorpresa y tal y nunca lo hacía porque Ferrari es Ferrari y es eso me sorprende que por primera vez en mi vida haya entrado en razón y no haya considerado a Ferrari como candidata al mundial sí que es cierto que en las primeras carreras de la temporada a lo mejor sí que veía este vídeo y decía ostras no lo he acertado mucho pero a la larga sí que ha terminado siendo así Red Bull no ha tenido rival al final al igual que a Ricardo estuvo adaptándose al monoplazo en las primeras carreras y no anotó tantos puntos Alonso también más de lo mismo su noda durante toda la temporada entonces ahora mismo confío en que también por parte de Checo Pérez en esta temporada tengamos más puntos más ritmo y que acompañe más a Max Verstappen porque es lo que pasó hasta el Gran Premio de Canadá en la primera mitad del campeonato Pérez estaba muy bien y conforme empezó a cambiar el coche empezó a cambiar el ritmo de Checo Pérez pero sí por lo menos arrancó de la manera que esperaba yo del mexicano al adaptarse al coche del año pasado era cosa muy complicada ya lo había dicho el piloto mexicano que tenía muchas ganas de aprender a manejar este monoplaza de cero por fin al mismo tiempo que Max Verstappen entonces confío en que podamos ver a un Checo Pérez más como estuvo en las últimas carreras de la temporada pero ya desde el principio desde la primera carrera de la temporada y sencillamente esto para mí es todo este es el top 10 este es el ranking del campeonato de constructores para mí esta es mi predicción y a partir de ahí pues solamente nos queda salir de dudas a partir de este fin de semana con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia no te creas y esta es mi predicción como siempre os voy a pedir a vosotros pues ni tan mal tío ni tan mal estoy gratamente sorprendido o sea top 5 acertado Red Bull Ferrari Mercedes Alpine McLaren y si hubiese acertado Alfa Romeo si les pongo de la décima a la sexta posición y muevo una posición por debajo para todos los clavo todos Williams por delante de Williams Alfa Tauri por delante de Alfa Tauri Haas por delante de Haas Aston Martin y el top 5 clavado estoy flipando yo ahora mismo porque mira que era un campeonato complicado de predecir a fin de cuentas ha cambiado el reglamento no sabíamos prácticamente nada habíamos visto días contados de pretemporada y ya está y de normal mis predicciones son pésimas no acierto porque es que no tiene ningún sentido insisto voy a decir lo mismo por mucho que haya acertado bastante en este vídeo no tiene ningún tipo de sentido hacer un vídeo de predicción del campeonato de constructores en marzo antes de la primera carrera porque en la Fórmula 1 hay mucha evolución durante toda la temporada y a lo mejor sí se empieza de una manera pero acaba de una manera completamente distinta entonces yo al final pues hacía los vídeos un poco más de WhatsApp simplemente yo creo que va a pasar esto y ya nos reímos a final de temporada ya reaccionamos juntos de ver cómo ha hecho el ridículo y ver que por primera vez ha estado bien esta predicción que aparte a lo mejor fallaba con alguien pero tenía sentido más o menos el porqué de cada decisión estoy y ahora mismo si no tuviese fiebre estaría yéndome de botellón ahora mismo esto es increíble esto es increíble estoy muy contento no os confiéis ¿vale? no os confiéis de que esto va a pasar ahora cada temporada y que ahora Víctor Abad es el referente de la Fórmula 1 en España que a partir de ahora va a daros va a trazar el camino que tenéis que seguir no os esperéis nada esto va a ser quizá la única vez que pasa en este canal pero estoy muy contento de la predicción que hice de verdad esto es una maravilla no os creáis que esto va a pasar más veces esto es una vez en la vida así que tengo que disfrutarlo tengo que saborear este momento pero no voy a saborearlo mucho en vídeo porque este vídeo ya es bastante largo y a partir de este momento el vídeo sería yo simplemente colgándome medallitas va a ser bastante ególatra este momento entonces mejor cortarlo pero de verdad estoy súper contento esto es una maravilla ahora también ya fuera de cámaras me pondré a revisar la zona de comentarios a ver qué me habéis dicho durante toda la temporada de ver las predicciones que hicisteis vosotros a ver si alguien por lo que se ha atlapado el top 10 entonces nada pues esta es la predicción de 2022 esta es mi reacción a la predicción de principios de temporada que que esto no esto no lo veíais venir esto no lo veíais venir pues mira Víctor Abad vidente de la fórmula 1 pronosticador se acabó el gafe ya a partir de ahora genio podemos estar valorando mi persona como uno de los mayores genios del siglo XXI aquí en España cuidado abro encuesta yo creo que me voy a venir arriba para la próxima predicción y voy a hacer un 0 el próximo año pero bueno aquí hemos venido a jugar nada nos dejamos ya de tonterías hasta aquí el vídeo hasta aquí el vídeo porque también tengo que tomarme aquí el paracetamol que estoy aquí como haciendo acting delante de la cámara pero estoy bastante complicado lo dicho ahora es que estos días van a ser días complicados porque hoy justo viene mi familia a verme y tal entonces pasaré unos días fuera intentaré hacer como sea y cuando sea el vídeo de despedida de la temporada que pido disculpas pero ya sabéis esto lo dije en el blog que los grabo siempre los domingos del último gran premio y como me desperté tan malo pues entre eso ya luego haces el programa luego haces el blog luego descansas un día y grabas esto y viene mi familia y tengo que limpiar y tal es que no he podido no he podido entonces nada en cuanto pueda pues nos despedimos de la temporada pero creo que os da un poco igual porque estáis ahora con el mundial de Qatar o sea que mirad el mundial y así eso luego ya veis la despedida y eso y esta es la despedida de este vídeo me voy a celebrar un poco que ha acertado más o menos la predicción y dejadme en la zona de comentarios que pensáis de todo esto y que predicción por ejemplo la predicción que habíais hecho vosotros si la recordáis o la tenéis en la zona de comentarios del vídeo de la predicción mío pues decidme si más o menos habéis acertado si en esto habéis fallado más o menos vamos hablando esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!